Hola Beba, vi el anuncio de tu chocolatada y confirmada por Goku, ¿a qué hora empezará para llevar a mi sobrino? Confirmada por Goku, que bueno Hola, soy Goku, bueno soy Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball, les mando un gran saludo Pero tengo un mensaje muy importante para ustedes de parte de Jesús Andrés Luján Carrión Que me dijo, por favor, ¿sabes qué? Quiero sorprender a los niños y las niñas Me dijo, diles por favor que soy Jesús Andrés, más conocido como Sideral en el mundo de Dota 2 Él es un streamer y está apoyando a las personas más necesitadas Organizando una chocolatada especial para todos ellos Así que me pidió que por favor los invitara este 19 de diciembre a la avenida Las Palmeras 15604 calle Aija 4900 en Los Olivos A esta gran chocolatada especial que está organizando Jesús Andrés Luján Carrión Alias o mejor conocido como Sideral en el mundo de Dota 2 Les mando un gran saludo, deseo que esto sea un éxito total Qué lindo detalle, muchas felicidades Bueno chicos, voy a hacer mi denuncia hacia Goku Me parece muy malo, malazo que esté diciendo ciertas cosas que no es cierto Es totalmente falso, así que voy a hablar ahorita con mi abogado Para meterle su denuncia a Goku Pero la vaina que no sé a quién abogado, a ver, vamos a ver a quién puedo A quién puedo decir hermano, porque me parece absurdo, men Voy a denunciar a Goku ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!